Por ejemplo, aquí tenemos una rutina de sincronización de bala, la más conocida como la sincronización entre... Ese ya no tiene las mismas programaciones, pero este sí. O sea, se fue a programar y eso es lo que hicieron. Trabajaron en armar, armaron todos los grupos, armaron todas las cosas y después lo programaron. Primero, lo que pasó es que, como el año pasado estuvieron en el periodo de robólico, hubo mucha percancia, ya que hubo gente externa al taller de robótica, se metía en las cajas, desordenaba las cajas. Entonces, ¿qué nosotros hicimos primero? El gestionamiento y además el orden de las piezas. Después de eso vino lo que es el sistema de armado. Como pueden ver acá, nosotros hicimos un sistema bien básico, el cual cuenta de que se parezca a una retroexcavadora y pueda levantar cosas o atraer cosas. O sea, después podrían, por ejemplo, en ese mes, hacer ya una función ya... Una función más grande. Y esto lo pueden llevar para una empresa, ¿no? Claro. Sí, pero más grande. Claro, obvio. Nosotros, hace un año atrás, porque te llegaron en 2016, si no me equivoco, se hizo un experimento que era aparear las dos máquinas y que en el sistema de... ¿cómo se llama? Tuvo un sistema este, que eran estas dos piezas, ¿no? Se unían y hacían una cinta transportadora. Ese es un sistema industrial. Este constaba de una garra, de una garra lego, lebolizada, ¿no? Por decirlo así, que este atraía la pieza, le llevaba hacia la cinta transportadora y la cinta transportadora lo que indicaba, a través de este sensor, activaba. Si era roja, la llevaba para una parte distinta y si era azul, para otra parte distinta. O sea, pueden hacer cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, pueden hacer una impresora, un camión, un transportador, un tanque... Oye, y el segundo semestre van a hacer taller, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Van a participar ustedes, o no? No, pero el segundo semestre, ¿va a participar de este taller? Sí. Si ustedes van bien, yo voy a apoyar. ¿Ya? Pero, pero, primero demuestrenme que, que van a seguir con el taller, y que van a funcionar. ¿Ya? Yo la armo que baile cuesta, pero si me regala una.